Estoy pasando el puente de Puerto Marín. Ah, precioso. Enorme. Se ve que ahí hubieron otros puentes. Ya pueden ver el fondo. Muchos puentes y abajo de este hay otro. Está intacto. Pero se ve la base de los otros puentes que pasaban. Ahora aquí está muy alto. Ah, claustrofobia. Muy alto el puente. Y el mirador ahí atrás. Gente que no querían salir de ahí. Se ve. Se ve. Se ve. Tienen buena escalera de entrada. A ver si estamos por la escalera o no.